Es tiempo de dejar a un lado las viejas costumbres de hacer la política. Podemos soñar y crear un municipio mejor. Un departamento nuevo. Un país digno. Es tiempo de dejar de decir que las cosas están mal y empezar a hacer algo para el cambio. Este año va a ser diferente. No vamos a recibir más tejas ni tamales. Ni ladrillos. Vamos a elegir diferente porque hay con quién y con qué. Somos tu hermana. Tu amigo. Tu compañera. Somos jóvenes. Mujeres. Campesinos. Estudiantes. Queremos y somos el cambio. Este año va a ser diferente. Sabemos que podemos ser gobierno. Porque el servidor público debe servirle al público. Cambiamos el tamal por la esperanza. Las teas formamos cielos. Y las falsas promesas por la convicción de ser el cambio que nuestro departamento, municipio y corregimiento necesitan. No vamos a seguir creyendo en falsas promesas. Vamos por el cambio. Porque somos una propuesta diferente. Porque somos la generación de la paz. Se nos olvidó que los elegimos para que nos representen y nos defiendan. No para que llenen sus bolsillos con dineros que son de todos. Porque plata sí hay. Porque podemos tener una mejor salud. Una educación propia. Servicios públicos de calidad y no para el grupo. Por eso tenemos que dar la oportunidad al cambio. Con tu voto y el mío. Este es el mío. Podemos elegir y creer. Podemos creer en la juventud. En la alegría. En la esperanza. En el cambio. En la dignidad que llega. La única manera de que llegue el cambio a nuestro país es cambiando nosotros mismos. Nos alejaron de la política. Pero la decisión sigue estando en nuestros manos. Gobernaciones y asambleas. Arcandías y consejos municipales. Juntas administradoras locales. Son escenarios donde podemos empezar el cambio. De la mano de sus cercanos. De sus lejanos. De su esposo o esposa. Compañero. Hijo. Madre. Abuela. Y a mí. Tu voto cuenta. La dignidad, la equidad, la justicia y la libertad son algo más que palabras. Nosotros y nosotras ya inscribimos nuestras heridas. Solo faltas tú. La dignidad, la justicia y la libertad son algo más que palabras.